con los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió las nuevas instalaciones de planta industrial. La pesca artesanal ha sido beneficiada gracias a los créditos de Ban Ecuador. Ecuador cuenta con la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas. Y en lo internacional, cientos de policías detenidos en operación antidrogas. Iniciamos. Hace pocos minutos, Tony Corp inauguró su nueva planta industrial ubicada en la vía provincial La Aurora, en Guayas. El presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió las instalaciones y felicitó el trabajo que realiza esta empresa para fortalecer el cambio de la matriz productiva. El aporte privado en ideas y buenas intenciones es muy importante para la economía del país. Pero es decisivo cuando ese aporte se refleja en obras concretas, como ha hecho la corporación Tony. Pese a las dificultades que atravesamos en los últimos años, nosotros y la economía mundial, esta empresa creyó en el país y se propuso construir su nueva planta. Y qué nueva planta. Es la mayor inversión en ampliación de capacidad e innovación en el sector lácteo, no sólo de Ecuador, sino de toda la región. A través de Tony son casi 100 millones de dólares, 96.7 para ser exactos, que el sector privado ha inyectado en nuestra economía. Desde hace 10 años los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a soñar en grande. En este nuevo Ecuador, el no puedo es una frase que ha quedado para la historia. Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Esta nueva planta es prueba de ello. 7,3 millones de dólares en créditos ha entregado Ban Ecuador para la pesca artesanal en los últimos 14 meses. Además, la banca pública ofrece programas de educación financiera que complementan las actividades de sus clientes para potenciar su trabajo. La pesca artesanal representa el tercer rubro de exportaciones no petroleras de Ecuador, con un volumen estimado superior a los 100 millones de dólares anuales, lo que permite la generación de trabajo para las familias del litoral del país. Esta actividad representa un importante segmento en el financiamiento que otorga Ban Ecuador. Esta institución mantiene un trabajo de cercanía con los pescadores y sus organizaciones, a las que brinda programas de educación financiera y crédito oportuno adaptado a sus necesidades. En mi cooperativa 37 pescadores se han beneficiado de Ban Ecuador. Poco a poco los pescadores se están reactivando, primeramente porque ya tienen el crédito que recibieron, hoy por hoy pues ya tienen todas las materias de pesca, están trabajando y justamente eso es el objetivo de que se les solicitó el crédito para el sector pesquero. En los últimos 14 meses se realizaron más de mil operaciones por un monto superior a los 7.3 millones de dólares, entre las que se cuenta el trabajo con 22 asociaciones. Una de las agrupaciones está conformada por 58 mujeres del Cantón Jaramijó, provincia de Manaví, quienes se dedican a la pesca artesanal. En la cooperativa nosotros lo dedicamos a la pesca, a la pesca unos, no todos, pero sí hay unos cuantos hacia el comercio, un pequeño comercio, no tampoco un grande, un pequeño comienzo que tenemos de comercio. En la cooperativa hay diferentes ramas de pesca, como hay el palancre, hay la transmallera, los anzuelos del fondo. El principal desafío que tienen los pescadores artesanales es proveerse de motores fuera de borda con mayor potencia y renovar las lanchas que sufren de constante deterioro. Los voy a invertir en malla y arreglar las lanchas, arreglar los motores que los tengo un poquito con piecitas malas, les voy a arreglar los motores. El crédito se ha recibido para los motores, embarcaciones, materiales de pesca, todos hemos recibido y por hoy tenemos una mesa bancaria aquí en nuestro cantón, Jaramillo. La asociatividad y la organización de este sector les ha permitido mejorar la comercialización del pescado, que hasta ahora tiene a los intermediarios como el principal comprador. Con el crédito de la banca pública, aspiran a fortalecer las cadenas de valor para los productos y posicionarlos en el mercado local e internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Por segundo día consecutivo, la fachada del Palacio de Carondelet se iluminó con los colores del movimiento LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis e intersex. Esta acción se dio a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI y como símbolo de respeto a quienes componen dicha agrupación, que principalmente reivindica los derechos de sus miembros. Esto simboliza, además, respeto a los integrantes de esta comunidad y el compromiso gubernamental de avanzar en la construcción de una sociedad más libre, diversa e incluyente. La Federación de Organizaciones de la Comunidad LGBTI, a través de un comunicado firmado por la asambleísta Dayán Rodríguez, agradeció por el acto simbólico que se desplegó en la Casa de Gobierno tras una solicitud realizada por este colectivo. En otro tema le contamos que el ISFA concluyó el proceso de pago por expropiación de lotes del Parque Samanis. Se había acordado la vez pasada que se pagaba con un terreno llamado de la ISDAC en Monteserrín, en Quito, y con otros terrenos por un saldo de alrededor de un millón 435 mil dólares, me parece. Entonces, Inmobiliar ha hecho ahora varias propuestas y resolvimos que ese saldo se pague con un terreno en Guayaquil, con proyección de negocio inmobiliario, en la Kennedy, cerca del Hotel Gistón Colón, y con 13 lotes de un terreno bastante importante, la superficie no la tengo muy precisa, pero me parece que son alrededor de 7 hectáreas y media, en Durán, con proyección de desarrollo inmobiliario para los militares y sus familias. Con esto se quedaría resuelto, hay un saldo de alrededor de 100 mil dólares que tendría que pagar inmobiliario al ISPA. Con esto, diríamos, estamos dados por satisfechos y se resuelve la forma de pago por los terrenos de los amanes y se precautelan terrenos tanto en Quito como en Guayaquil del ISPA para proyectos inmobiliarios. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, declaró en rueda de prensa que la relación con el exministro Mosquera era solo por financiamiento para el proyecto Toachi Pilatón. Hace más de cinco años, la CELEG asumió el manejo de hidrotoafia por una decisión y una resolución ministerial donde se señalaba que los proyectos hidroeléctricos de más de 100 megas deberían ser manejados por el gobierno central. Y debo mencionar que en este proceso de investigación provocado por el apresamiento del ministro de la Ezequiel Mosquera ya la Fiscalía nos llamó a declarar no es que el abogado del señor Ezequiel Mosquera se está en este momento corriendo, ya nos llamó a declarar a declarar al señor Bayron Granda, el gerente general de Hidro Toapi el que firmó el contrato de adjudicación y al presidente del directorio que suyó como prefecto de la provincia de Pichincha. La declaración tiene un resultado por parte de la Fiscalía que les voy a leer simplemente la línea que corresponde. A los señores economistas Gustavo Baroja e ingeniero Bayron Granda Loaiza se les notifica por única ocasión al no ser sujetos procesales. No estamos dentro del proceso para información de la opinión pública y de la ciudadanía. Y cumplimos, antes de que se le ocurra al ministro al abogado del ministro cumplimos ya con este deber y la Fiscalía nos llamó no pedimos aplazamiento fuimos exactamente la fecha que correspondía y frente a nuestra indagación ha tomado esa excepción. No somos sujetos procesales ni el señor gerente Bayron Granda ni el presidente del directorio Gustavo Baroja y fuimos llamados solamente por una ocasión. Por eso preocupa esa decisión del señor abogado que parece que no está informado de que nos llame nuevamente a indagación o que le llame al presidente del directorio de indagación fiscal. Cumplimos, cumplimos exactamente con los mandatos legales. No tenemos que esconder absolutamente nada. Y el mismo día y a la misma hora que nos citamos estuvimos ahí diciendo todo el procedimiento de contratación y todo lo que ha pasado con el tema del Toachi Piratón. Creo que era mi obligación señalarles a ustedes, a los medios de comunicación y a través de ustedes, a través de ustedes y a la ciudadanía toda la verdad de este proceso. 19 horas con 43 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas en sustitución al diésel para sus procesos productivos. Inicio de Espacio Promocional La fiebre amarilla está asolando a la población, especialmente a los más pobres. La historia tiene personajes que marcan. No hay peor enfermedad que la maldita miseria en medio del abandono y el menosprecio de las autoridades. La patria tiene marcas que definen su historia. Soy mujer, sí, y entregaré hasta el último segundo de mis días a la causa de la libertad. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. Manuel Espejo es historia. Tiene que ir. La libertad de su pueblo, de su gente. Así lo ameritan. No hay pero que valga. Ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Bajo el seudónimo de Erofilia, a la sombra del anonimato, Manuel Espejo se hará escuchar. Manuel Espejo nos marca. Si solo hubiera padecido la inocencia y la libertad de mi hermano. Pero lo que me es insufrible y lo que provoca mi justa venganza en la presente demanda que ahora escribo, en una causa criminal y calumniosa que de oficio se le siguió, no puedo menos que ser consecuente con mi pensamiento y mis acciones. ¡Escuchadme con atención! Subversivos. Significan un agravio sin nombre en contra de la ley de España. Soy cínico, excelencia. Miserable, prepotente. La historia es memoria que trasciende el tiempo, porque está hecha de hombres y mujeres que nacieron para dejar marcas. Ellas y ellos son las marcas de la historia. Gracias, Erofilia, me diría Eugenio. Graciosamente y lleno de orgullo. Fin de Espacio Promocional. Gracias por su sintonía. Le contamos ahora que las esposas de los alcaldes y prefectos de las provincias de Guaya, Santa Elena y Los Ríos comprometieron su apoyo a la misión Casa para Todos, que hoy fue socializada por Rocío de Moreno con el objetivo de cristalizar el sueño de los grupos más vulnerables del país. El plan, que forma parte del programa Toda una Vida, propone la construcción de 325 mil nuevas viviendas. Por ello, en este camino es fundamental la participación de la mujer, porque para ella es fundamental tener una casa que represente la fortaleza y seguridad que necesita para su familia, consideró la esposa del presidente Lenín Moreno. La misión Casa para Todos es algo que nos va a unir a todos y es lo más importante para una mujer. Cuando una se casa o cuando una tiene una pareja, con lo que más sueña es con una casa, porque una casa viene a darle la fortaleza, la seguridad que necesita para ella, para su familia, para sus hijos. Al dar una casa no es un asistencialismo, es una respuesta social, porque viene a resolver muchísimos problemas que los vamos a ir desarrollando y viendo con ustedes. Nosotras efectivamente no tomamos las decisiones, pero podemos influir mucho, yo creo, y podemos ayudar y conmigo por lo menos pueden contar para apoyar en cualquier programa que sea para ayudar a los que menos tienen. Y decirles que el presidente Lenín Moreno es un presidente que sobre todo, ustedes saben, ha dado muestras de solidaridad. Y esa solidaridad es la que está irradiando ahorita en todo el país. Da mucha alegría saber que nosotros también podemos y somos capaces para trabajar por la gente de nuestros cantones. Algo muy hermoso para la gente necesitada, de escasos recursos, estos proyectos como es Casa para Todos. El Ministerio de Minería informó que el proyecto Fruta del Norte entregó cerca de 500 mil dólares a la municipalidad de Llanzaza por concepto de impuestos. Esta minera invertirá aproximadamente mil millones en el país y generará cerca de 2 mil plazas de trabajo. La empresa Lundin Gold S.A., operadora del proyecto minero Fruta del Norte, pagó 497 mil 881 dólares al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Llanzaza en la provincia de Zamora, Chinchipe, por concepto de tributos anuales. El desembolso corresponde a patentes y al impuesto del 1.5 por mil anual, calculado en base a los activos de la compañía, declarados al 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, realizó el pago de 25 mil dólares correspondiente a la patente municipal del cantón Llanzaza. Wiener Bravo, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold, indicó que este acto demuestra la gestión de minería responsable con el país, la comunidad y los gobiernos locales, así como el cumplimiento de las normas de operación establecidas en el país. El proyecto Fruta del Norte tiene reservas estimadas por 4.82 millones de onzas de oro y 6.34 millones de onzas de plata. En los primeros años, la minera invertirá aproximadamente 1.000 millones de dólares, generando alrededor de 2.000 plazas de trabajo directo en la construcción de la mina. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este jueves quedó conformado el Grupo Parlamentario para Personas con Discapacidad, Igualdad y Diversidad. La creación del Grupo Parlamentario para Personas con Discapacidad busca fortalecer el enfoque de la discapacidad desde la Asamblea Nacional. Además, tiene entre sus funciones coordinar y vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades en el ámbito público y privado. Elizabeth Cabeza, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y quien es una de las proponentes de la iniciativa, manifestó que dentro de sus objetivos está impulsar y fortalecer la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad y sus familias. Este grupo parlamentario lo que busca es justamente hacer un fortalecimiento, una mejora de las normativas y un acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados para la aplicación de las normas en los territorios. Montgomery Sánchez, titular de dicha mesa legislativa, destacó que es necesario motivar a los GATS para la ejecución de campañas con una mirada de Educomunicación. Dándole la oportunidad a que cada uno de ustedes sea gente visible y que aporten como lo están haciendo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Mientras que Bechabé Pilaloa, presidenta de Asocléjica de Guayaquil, señaló que a través de este grupo esperan que hayan ciudades inclusivas con un enfoque de accesibilidad a fin de crear una convivencia armoniosa. Lo que debería de suceder de aquí para adelante es que todo se ejecute, todo ha estado en letra muerta y lo que estamos haciendo es que todo lo que se ha hecho se lo haga realidad. Cabe mencionar que la conformación de dicho grupo se celebró este 29 de junio por conmemorarse los ocho años del programa Manuel Espejo en el país, una misión que emprendió el vicepresidente y actual mandatario Lenín Moreno, marcando un antes y un después en la vida de este grupo social. 19 horas con 51 minutos, nos vamos a un nuevo corte, quédese con nosotros, al regresar tendremos las noticias del mundo. Acompáñenos a conocer el otro lado de Carla Pérez, su vida personal, su faceta como guía de escalada, su trayectoria como montañista y su conquista del monte Éveres sin uso de oxígeno artificial. Yo sabía que iba a ser muy duro, pero no tan duro, yo llegué realmente exhausta, no podía dar un paso más. Esta ascensión quería dedicar esto a los damnificados del terremoto. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional. Cientos de policías fueron detenidos en operación antidrogas en Río de Janeiro y el presidente Xi Jinping llega a Hong Kong por aniversario de la retrocesión. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La vasta operación policíaca Código Calabar detuvo a un centenar de agentes implicados en el tráfico de drogas en Río de Janeiro. Cientos de efectivos se movilizaron el jueves para cumplir 172 órdenes de captura, 96 de ellas contra miembros de la policía militar en seguimiento a una investigación iniciada en 2016. Esos malos policías, ellos cerraban los ojos y dejaban que los traficantes actuaran libremente para vender sus drogas. Y al final había una división de ganancias. Y esas ganancias eran más de un millón de reales por mes que eran destinados a la organización criminal. Según la división de homicidios de las regiones de Niteró y Sao Gonzalo, los policías sospechosos también vendían armas decomisadas en las favelas. Es necesario, especialmente en un momento en el que el país vive sofocado por una crisis ética y moral, para que ese ejemplo sea dado a la sociedad. Los detenidos serán acusados de corrupción pasiva y formación de organización criminal armada con participación de funcionario público con penas de hasta ocho años de cárcel. Xi Jinping llegó el jueves a Hong Kong por primera vez como presidente chino para celebrar el vigésimo aniversario de la retrocesión de la ciudad tras más de 150 años como colonia británica. En los últimos 20 años, el gobierno central ha dado un fuerte apoyo a Hong Kong. El gobierno central apoyará como siempre el desarrollo de Hong Kong y al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. Un enorme dispositivo de seguridad fue desplegado para prevenir incidentes con militantes pro-democracia. Los manifestantes denuncian la creciente influencia política de Pekín, que aseguran hace caso omiso al famoso principio de un país, dos sistemas, que rigió en la retrocesión. Esta máxima garantiza a Hong Kong, en teoría hasta 2047, privilegios únicos en comparación con el resto del país, como libertad de expresión, un sistema judicial independiente o una dosis de sufragio universal en la elección de su órgano legislativo. Italia da un ultimátum a Bruselas. O haya una solución al problema de la inmigración o cerrará sus puertos a los barcos de salvamento con bandera extranjera. Así de contundente se ha mostrado el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, después de que su país recibiera a más de 12.000 refugiados en las últimas 48 horas. Según una fuente gubernamental, Italia ha llegado a un punto de saturación y de las 200.000 camas previstas por Roma para los refugiados e inmigrantes, la mayoría están ya ocupadas. El gobierno exige a la Unión Europea que se implique más ante el drama migratorio y pide una solución europea inmediata conjunta. Por eso ha encargado a su representante en Bruselas, el embajador Mauricio Masari, que plantee formalmente la cuestión al comisario para la migración, Dimitris Abramopoulos. El Ministerio del Interior italiano informó este miércoles de que desde principios de año han desembarcado en las costas italianas más de 76.000 personas, un 13% más respecto a los que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos endurece los controles de seguridad para los pasajeros que vuelen hacia el país. Evocando la amenaza terrorista que planea sobre la nación norteamericana, el secretario de Estado de Seguridad Interior anunció que se hará una revisión exhaustiva de los aparatos electrónicos en los equipajes y que los controles a los pasajeros serán aún más estrictos, sin dar demasiados detalles de en qué consistirán estos controles. Con este anuncio enviamos un mensaje claro de que la inacción no es una opción. Aquellos que escojan no cooperar o que sean lentos haciéndolo podrían enfrentarse a medidas de represalia que irían de una prohibición de todos los dispositivos electrónicos en el avión o incluso hasta una suspensión de los vuelos hacia los Estados Unidos. Kelly evitó detallar gran parte de las nuevas exigencias que se impondrán a los más de 300.000 pasajeros que vuelan a Estados Unidos cada día. Lo que sí queda claro es que no se ampliará la prohibición de llevar ordenadores a bordo de los vuelos. Por el momento, solo se aplican los vuelos procedentes de ocho países de mayoría musulmana y se creía que podría extenderse a Europa. 19 horas con 58 minutos. Aquí concluimos la agenda informativa de este jueves 29 de junio. Yo me despido hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Usted está viendo que no se va a hacer el año.